Antioquia, la más educada. Entidades y empresas que ya están constituidas, que están declarando sus ventas, pero algo informal ya se nos iría más por lo que nos dicen la parte ilegal, o sea, no es que sea ilegal, pero que no nos garantiza la calidad del producto. Es pertinente aclarar que ser informal no es necesariamente ser ilegal. Sin embargo, todo negocio, así esté en sus inicios, tiene que cumplir con requisitos legales que lo saquen de la informalidad y le brinden garantías a la hora de comercializar sus productos y atender a sus clientes. Ser informal es un problema porque usted no puede transportar el oro libremente. Si a usted la policía lo para y le requisa el bolso y usted lleva su lingote o su bola de oro que lleva a vender a Medellín, la policía inmediatamente se lo decomisa porque usted está trabajando ilegalmente, usted no tiene un permiso, que es un RUCOM que le dan a uno en la gobernación. Eso sí tenemos nosotros que agradecerle a la gobernación porque la gobernación estuvo muy pendiente de las personas que nos queríamos formalizar aquí en política. Paga ser formal porque estás creciendo sin miedo a hacer algo malo, estás con la tranquilidad de que en caso tal te pase algo, pues vas a tener cómo responder, no estás poniendo en riesgo todo tu capital y el de tu familia, es solo lo que está pasando en la empresa. Entonces me parece que ser formal también te abre las puertas, es una invitación para que den el salto y empiecen juiciosos el proceso de formalización. La formalización da más oportunidades porque tanto la vida social como la vida laboral mejora 100%. Sí, yo estaba haciendo los H421, pero vea bebé, yo no le puedo manejar lo que es la facturación porque yo no, yo eso no, yo mejor dicho, yo no le puedo dar si no recibo de caja. Chompiras, como es mayor o menor, es que la caja del recibo de ese que uno da, y que de caja menor bebé, yo no le puedo dar otra cosa porque yo pertenezco al mundo de la informalidad. Chompiras, 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 ch Claro, yo con este sueño. John Pirat, no, no, parce, desconecté de teléfono.